Venga, manquemos con Riven. A ver... Voy a hacerme primer ítem... Cuchilla negra. Evidentemente. Voy a hacerme cuchilla negra, luego bailar el ítem. A mí me gusta la roster, ¿no? Aatrox con leche. Aatrox con leche. Pero como hay chistes tan malos, ¿por qué? O sea... ¿Por qué se permiten? Aquí los chistes malos los cuento yo. Venga, juguemos con Riven. Como no, soy el único que va abajo. Porque eres un nooper. Tienen un klez. ¡Malditos! ¡Oye! ¡Que están haciéndome lo que hicieron antes! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Porto single! Otra vez, no. ¡Ah! ¡Me hierro! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡No he esperado que hiciera eso! No llego. ¡Nooo! Déjame, 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 jajaja ¡Muy entre una! ¡Amigo! Como larga, ¿eh? ¿Ey cómo ralentiza? ¿Vaya cabal? Íntimo gigante Vale bien Tenemos un team gigante Tío, nos están copiando la estrategia de Zing, de Zing No se puede perder la salida. Si no, no se puede perder la salida. No se puede perder la salida. Pero se lo va a hacer tanque, tío. No mola. Seguro que lo va a hacer tanque. Si, tanque no mola. Joder... ¡Vamos! Pero se vea es guardiputa, Nami. Con la ola de mier... Tira el de la montura, eh. Que luego ya no hace una mierda. Si le bajáis del bicho luego es basura. No sabía que tenía ult. ¡Ja! ¡Dios, que bien juego a Riven! No manqueo nada de nada. ¿Qué estáis aquí esperando? Mira, Gerardo. Será tu patria pero es mi horario. ¡Ataque! ¡Oh! 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 ¡Oh Dios! ¿Queréis ir a por este bicho ya? ¡Pero santo! Ya se lo han hecho antes. ¡Pero santo! ¡Pero santo! Me está cargando. ¡Ah! ¡Sí! Pues... ...tú con eso tienes un peligro hijo. ¡Ayuda! Hostia, no me había dado cuenta que te habías pegado Shinzao OMG Shinzao no mata con la mirada OMG Apenas Que tiene su dificultad Sí, claro Sí, poco daño, ¿verdad? Como Singles, tiene una dificultad Activas la Q y te mueves Me he hecho el aguijo Que es el nombre de la espada del aguijo No, la de esa Qué pesadero eres, Nami No, era Dardo Qué cojón Naki puta Naki puta AMG contra 2 no puedo Y contra 1 tampoco Voy a 1-4 Se nota que manejo bien a River Necesito manos para jugar esta cosa Mucha gente piensa que Riven es fácil o algo Al cojón Tiene un Zed Pídete otra vez No, no es un Zed Sí, es un Zed Sí, es un Zed Te sostienba tal, ¿eh? Ve Naki, Timo Te choca eso, no te creas No No me he dado cuenta de su veneno Es muy venenoso Soy la Riven de las asistencias Qué triste Ahora, 40-40 CDR Pelearemos con el espíritu de BotxBotx No Hay mucha pie Demasiado No puedo ir yo solo contra 4, tío Cómo no, ¿no? Que no, Lissan, que no Ultimo Ultimo Timo tiene el Tom Duval Todos a por él Todos a por ti Todos a por ti Me han piado Puto singer Me tienen que haber hecho La Riven de crítico Esta Que me hice una vez Negacet ¿Me tiene unas hostias? Riven cuando hace crítico Mete con la punta de las palas Mete pinchitos Toma tu poco, culo Ven aquí Ah, bien Joder Veneno de mierda Eh, vale Eh, visto ¿Has visto alguna película Allí al final? Porque Yo dependo Donde la has visto ¿Eh? Que si la has visto En alguna página Es especial Sí, en Netflix Vale Es que por Dede Sigue sin tirar ¡Ataqué! Joder Puto pescado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ha saltado Así que Vale Vale A ver Tengo asaltado de nuevo Puto pescado Lo que pega No tengo velocidad De ataque Y el Zed Lo mejor Es que se ha ido Por la Nami ¿Sabes? Sí, tío Nami es peligrosa Puto Voy 28 Guau Bueno Ya he conseguido Tengo 3 kills, ya llevo más que Juana Como pillo Como pillo, eh Venga, es mi momento, voy a hacer una penta Corre Corre, lo esperamos Ahora Corte El daño. Joder, qué pesado eres, tú es caos. Qué puto asco de asco de asco. En el puto medio solo andando por aquí. Y de vez en cuando te tira por arriba. Y de vez en cuando te tira por los aires. Y ya está, tío. Timo se hace counter a sí mismo. Qué puto asco. Va 12-7, eh. El single, no dijo nada. El single va a estar roto ahora. Yo me hago una cuadra, este va 12-7. Vamos, mátala. ¡Mátala! ¡Pescadito frito! A tanto no llego, Alberto. Quiero jugar a Atrox en normal ahora. Ve. Ahora te apetece. Sí. Y cuando empecé a jugar al LoL, el victor era a Mainazor. Te han visto. Allá cuando Atrox funcionaba. Y ahí cuando hacías cuatro mierdas, empezamos a pecar y empezaba ta-ta-ta-ta y te curaba hasta la vida. Sí, cuando era viable. Sí. En esa época también... Luego lo nerfearon y entonces era mejor de tanque, eh. Quiero recordar que Hecarim era inmortal en la jungla. Sí, en la época en la que acababa de salir Yasuo, por ejemplo, y era realmente absurdo. No, no acababa de salir Yasuo. ¿Cómo que no? Lo recuerdo mal entonces. Pues sí. Ahora hablamos desde hace más. Te recuerdo que cuando empecé a jugar no sabía quién era. Me voy a hacer Trinidad con Riven. Toma sacrilegio. No me apetece. Yo me lo he hecho con este, puedo probar. Oye, es un personaje que tiene tres Qs, Riven. Tiene que funcionar la Trinidad. Por huevos. Igual que con Fiora. Yo opino que con Fiora tiene que funcionar la Trinidad. Se me ha ido. Oye, me apoya. Nadie se mete. OMG, que nos matan a todos. Sois unos mancazos de mierda, eh. Tío, yo ya he dicho desde el principio que no sabía jugar Riven. Es una de mis asignaturas pendientes. Y la esparra es el exceso que suporta. Riven y yo no nos llevamos bien, tío. Estúpido Klectomano. Pero es divertida de jugar. Si a que la jugase bien, ya ni te cuento lo divertida que sería. Que no. Me estás último, por favor. Eh, porque se ha cortado. Ni ha visto que tú puedes. Ah, te la atramó. A ti. Titi, ti, 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 ti. Creo que es el primer punto que cojo en toda la partida. Aprende de tus errores. Aprende de tus errores jugando a Riven. Me cago en el que me han dado ahí Ah que me ha metido el tiburón Joder, lo que pega el Kled, ¿no? Es un poco interesante Lo que pega el puro Kled Vamos, Riven con Trinidad Sacrilegio, de verdad Y eso que me suena que alguien jugó a Trinidad con Riven ¿Quién fue? ¿Vox, Vox? ¿Puede ser? No sé Pues nada No quiero maquear Estoy muerto y tengo 1,7 velocidad de ataque Estoy bien, pasiva Morimos todos Somos unos putos No es una buena idea Esto de jugar personajes que no sabes jugar No es buena idea Oye, ya llevo una kill más que Juanan Ni tan mal Tío, sin aquella partida se reía el mismo Ay, Dios Que miedo Bueno, les he dejado el AndZ ¡Ja! ¡No! ¡Exhaust! Me cago en mí. ¡Joder, putanami! Las codas. Guarriger de hacer de puta. Le haré una seta a los pies. Joder, no. Puto chino. ¡Ja! 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 Ya tomaré un poco. Mira, ahora voy a hacer esto. Empezando por esta parte, además. Porque sí. ¡Ja! ¡He muerto! ¡Rápido! Voy 17-16. Joder. Me ayuda, se caen los arbustos, todo el rato. Me... ¿Quién te va a ayudar? ¡Arrío! ¡Qué nivel de odio! ¿Yo? ¡No! 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 ¡Odio! ¡Odio! Una versión de Agarria, ¿no? Sí. ¡Odio! 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 Es una versión de Ameno era. ¡Odio! 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 ¡Bien! ¡Que venga el culo! ¡Bien! ¡Que venga el culo! ¡Bien! ¡Tengo miedo! ¡Tengo muy poca huida y eso! ¡Ah! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que viene! Me parece que... ¡Maldito Timo! ¡Que de ciega! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Creo que este debe ser uno de mis personajes prohibidos, eh. ¡Hostia! Es que está... Así como... Así como Víctor no le dejamos que jude a Leblanc, pues lo mismo. No me dejéis que jude a Riven. Tampoco me dejáis jugar Sona. Sí, yo no te dejo jugar Sona, que te he visto. No me dejáis jugar nada. Es que me dieron ganas de arrancarme los ojos cuando te vi jugando Sona. ¿No has ganado? Sí, tío, mírame. ¡Eh! ¿Y la pasión? ¡Derrota! ¿Cómo es posible? Si solamente he quedado cuatro dieciséis. Cabrones. Creo que lo sabíamos todos desde el momento en el que he dicho... Voy a coger a Riven. Triste pero verdad. Es mi campeón prohibido, tío. No puedo coger a Riven. Ricó a Jean Ravis. St Joe.